...y en ese momento usted se caída, se quitaría... No, 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 no. Ustedes tienen que pagar igualmente. Usted se quisiera huir de cada situación convictiva, amenazante, pero no solo del lugar, usted se quisiera huir del tiempo también, se quisiera huir hacia el pasado, quisiera ser como esos artistas de la antigüedad, los drogadores transhumantes, los cómicos de la legua, los jugulares medio-evo. Los castrati. No, no, de medieval, no de medio-huevo. No, no tenía nada, no. No quiero ser como soy, la verdad que no. A mí me gustaría ser... ¿Qué hay que diría la... Présteme un poquito. A mí me gustaría ser... ¿Qué? Se habla mucho mejor. Como esos músicos y compositores que componían para el rey y vivían en el palacio, ellos eran mantenidos, no se tenían que ocupar de nada, les daban todas las cosas servidas... Préeme con esto, a ver si les sale mejor... Sí, 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 es cierto, los manes y todo, pero, ojo, tenían que componer exactamente lo que les ordenaban, los controlaban, los censuraban, la verdad, les coartaban las quimeras. ¿Como a los castrati? No, no, no. Sí, las coartaban. No, no, sí. Les coartaban el libre albedrío. También. ¿Sabés qué tiene la ley? El personaje de Mastropielo, el rey bólico, el maligno, que mandó coartar la cabeza de varios... Esta es su voz de las bodas del rey bólico. Permiso, Majestad. Pase. Permiso, Majestad. Pase. Sí, con permiso, Majestad. Pase. Majestad, ya ha llegado su prometida, la princesa adrenalina. La mujer que el consejo eligió para ser su esposa, la que nos dará un príncipe heredero. Y con todo respeto, Majestad, con inmenso respeto, Majestad, ya le hemos propuesto una canción de bienvenida. Espero que sea buena. Lo deseo por vuestra salud cuesta. ¿Cómo se llama la princesa? Adrenalina. Adrenalina. ¿Qué tal es? Es joven, bella, atractiva. ¿Es tan hermosa como dice? Sí, Majestad. Muy, muy, muy hermosa. Hermosís. Dime más. Es bonita. Bonitísima. Es un hembrón. Insolente. Mucho cuidado con lo que dices. Estás hablando de mi futura esposa. Una insolencia más y quiero cortar la cabeza. Describe su belleza. No encuentro palabras, Majestad. Es atractiva. Sí, sí. No, 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 no. No es atractiva. Es más o menos. Es femenina. Más o menos. Es femenina. Sí, sí, Majestad. Se nota enseguida que es de seco femenina. Tiene un no sé qué. Nada más. Tiene dos no sé qué. Vamos a procedir a una insolencia tan grande. No hablar del tamaño, Majestad. Claro. No. 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 Algo. Yo le venía todo. Ha llegado la princesa Adrenalina. Ya está en el balcón de las Prometidas. Rápido. comenzar a tocar la canción de Bienvenida. 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 Bienvenida.